El financiador de Gustavo Bolívar maneja los recursos de la implementación de los acuerdos de paz por el expediente. Luis Evelio Mayorga Torres, un empresario del sector inmobiliario y principal financiador de Gustavo Bolívar, es quien maneja la jugosa chequera destinada a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, suscritos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y una facción de Las Paras. Mayorga Torres, quien aportó un crédito de 220 millones de pesos a la campaña de Bolívar, es miembro del Consejo Directivo del Fondo Colombia Paz desde octubre del año pasado, designado por el presidente Gustavo Petro. El Fondo Colombia Paz, anteriormente conocido como Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto, tiene como objetivo administrar y coordenar los recursos necesarios para la implementación del Acuerdo Final de Paz. Este fondo es crucial para la construcción de paz en Colombia, gestionando diversas fuentes de financiamiento superiores a los 1,5 billones de pesos para proyectos en zonas afectadas por el conflicto. Mayorga Torres ya había apoyado campañas del Pacto Histórico anteriormente. En 2018, como representante legal de la empresa, Caracua SAS otorgó un crédito de 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. El nombre de Mayorga Torres aparece en dos decretos, el decreto 1998 de octubre de 2022, que formaliza su nombramiento en el Fondo Colombia Paz, y el decreto 155 de febrero de 2023, que establece los miembros del Consejo Directivo del fondo. Este consejo tiene la responsabilidad de aprobar planes y proyectos, así como la gestión de los recursos del fondo.